Y los vecinos del sector de La Luz, en el norte de Quito, también ellos denuncian hundimiento de un tramo de la calle de La Retama. Se aseguran que pese a las constantes solicitudes de reparación, Naranjas Boys no han recibido una respuesta, por lo cual han tenido que rellenar con lo que encuentran, arenitas y piedras, por los huecos que se formaron sobre la calzada. Si usted no me cree, vea ese resultado. Hace algunos meses, los vecinos del sector La Luz, al norte de Quito, están sumamente preocupados, porque un tramo de la calle de La Retama se ha empezado a hundir. Pésima está la vía. Esto ya está más o menos unos cuatro meses allá. Estaba allá grande el hueco. Exactamente no saben a qué se debe el daño. Lo único cierto es que la zanja que se formó es sumamente grande y profunda. O sea, más puede ser falla del alcantarillado, porque últimamente los últimos aguaceros que hubo se hundió ahí. Chusa, porque esto ha de haber sido relleno, supongo. Ah, pero no, 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 la causa principal no sé exactamente. Ante el temor que vehículos caigan en el hueco, fueron ellos mismos quienes lo rellenaron. Como estaba allá bastante, todos los carros que venían se dañaban. Entonces, entre todos trajeron un granillo y le pusieron ahí. Y esto rellenan las personas de aquí mismo, que traen los escombros. No es que viene el municipio a rellenar esto. No ve que es un peligro que se lleguen a hundir y, bueno, menos mal, no está lloviendo. Aseguran que nadie ha llegado a inspeccionar el problema. Por ello, y más, piden a las autoridades competentes la reparación urgente. Y que nos ayuden con eso, porque si es daño para un vehículo de trabajo, a lo menos, se daña mucho eso. Ya tendrían que hacer con el asfalto. En Guido informó Adriana Rojas.